vamos a ver un poquito ahora cómo se aplican pues las reglas cromáticas de color pues a fotografías y a cualquier tipo de diseño en este que tenemos en pantalla vemos que el tono es un único tono que es el verde pero que hemos cogido pues matices de ese verde para hacer la composición esta es una composición monocromática y esta de aquí pues también vale son composiciones cromáticas pues utilizando matices de un mismo tono luego también pues tenemos la regla de los dos colores qué lo que se suele hacer es coger los colores complementarios ahora vamos a ver cuál que son estos dos colores aquí vemos que es acogido color verde y el magenta que es su complementario el complementario del magenta hemos dicho aquí es el verde verdad vamos a poner si queremos pues un magenta perfecto magenta y verde y como hemos visto en él en la composición anterior pues justamente es lo que hace no es la regla de dos colores que siempre se coge el color digamos opuesto o el complementario que está justo en el otro lado de la rueda de color yo está este diseño si hubiera querido vale pues lo podría haber hecho también con cualquiera de estos dos colores vale pues por ejemplo con rojo y verde vale que es que es perfectamente válido vale pero ya estamos en otro sistema de color que es el r y b vale aquí lo vemos no los dos los complementarios pasamos ahora a la regla cromática de tres colores y vamos a ver los análogos y la triada podría haber más pero vamos a ver esos dos no vemos aquí por ejemplo en este logotipo que está utilizando rojo el amarillo y el naranja vale vamos a ver ahora los análogos vale si venimos por ejemplo a esta web lo he cogido como color principal el rojo y los análogos son el naranja y el amarillo vale pues en este sistema en vez de cogerme tres colores análogos vale me pone seis perdona vamos análogos y pone seis vale pero veis que sí que están el rojo el naranja y el amarillo vale luego añade otros seis más pues porque porque igual quiero utilizar no tres colores seis colores no pues bueno siguiendo la regla de los análogos pues podría utilizar estos colores siempre que el punto de partida sea este este rojo no en el ejemplo que hemos visto era rojo naranja y amarillo vale y sólo tres colores vamos a volver a ver la foto en fotos o para que veamos que son esos más o menos esos tres colores vale no puesto el color exacto vamos a decir vale ahora sí que pongo el rojo a tope vemos aquí el rojo el naranja y el amarillo perfecto no y le vemos no el rojo el amarillo y el naranja utilizado los tres colores y vamos a ver ahora también una regla de tres colores pero es la trillada que utiliza aquí pues tres colores separados pues 120 grados en la en la rueda de color no si la rueda de color tiene 360 grados y dividimos de tres pues me da 120 grados vale y aquí está utilizando el magenta el amarillo y el cian vamos a verlo a la rueda vamos a venir aquí cogemos la trillada y en vez de el rojo pues cogemos el amarillo por ejemplo y me da amarillo cian y magenta exactamente igual que aquí no esos cuatro colores vale ha hecho una trillada con con colores de impresión no vale aquí no vamos a ir a ninguna rueda de color porque ya vemos que tiene los colores rojo verde y azul no y no algún tonito algo diferente pero aquí también habría una una trillada vale con esto ya ya vale como como ejemplo aunque también podríamos coger algún otro sistema no hemos visto los análogos complementarios separación complementaria la trillada pero habría otros sistemas no de entrada y aquí también nos tenemos en el color vale los análogos no cromáticos triadas complementarios separación complementaria doble separación complementaria vale que que podríamos utilizar vale recordar que lo podemos hacer desde adobe color pero sabiendo que son los colores rojo amarillo y azul o de cualquiera de estos dos sistemas que están utilizando bueno este utiliza puede utilizar los dos los dos sistemas rgb o rb o desde el color picker vale y la ventaja de todos estos sistemas es que cuando me gustan los colores yo por ejemplo veis aquí no os puedo descargar la paleta vale puedo descargarme la paleta para illustrator para photoshop por ejemplo y aquí también una vez que me escojo el tema adobe color se integra pues directamente con la biblioteca con lo cual yo podría hacer hacer aquí una biblioteca nueva vale le voy a poner teoría de color vale ese es el nombre y a esta paleta de color porque dentro de la carpeta de teoría de color yo puedo poner pues muchas muchas opciones vale le voy a poner vídeo y si yo quisiera meter otro dentro de teoría de color más más paletas de colores pues es posible hacerlo vale lo puedo publicar publicar en adobe color o no pero cuando yo lo guarde ahora vamos a ver que me lo va a guardar yo desde illustrator desde photoshop pues es completamente accesible vamos a verlo y ahora en bibliotecas tenemos aquí una que llamada autoridad del color y bueno lo añadido dos veces vale aquí tenemos los colores que hemos añadido y que yo ya puedo utilizar tanto aquí como en otros dispositivos o otros otros programas de adobe